¡Suscríbete al canal! 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 Guaral Estadio César Flores Marigorda en Lambayeque, un partido le decíamos en equipos que están muy complicados con el tema económico al Guaral le decíamos no cobra desde junio, unos jugadores el Auris está todavía peor que el Guaral así que espero que la gente en Lambayeque por favor en el estadio los que se encerca al Estadio César Flores Marigorda, vayan a apoyar al Juan Auris de hecho espero que también la gente de Chiclayo viajes pueda ir a viajar al Estadio Flores Marigorda para que lo acompañen al Auris porque obviamente les he dicho, de la taquilla la madre estos equipos miden, si la gente no va al Estadio lamentablemente no van a poder jugar a sus jugadores, así que les insto a todos los hinchas a que vayan al Estadio muchos en redes, ustedes les están diciendo que prefieren que este Auris esté jugando en su Estadio, Elías Aguirre pero esto va a ser muy complicado entonces esperemos que la afición por favor acompañen al Auris de Chiclayo y también a la gente del Guaral que vaya, que si pueden ir cerca al Estadio y apoyen al Guaral porque el equipo lo necesita pasamos luego a las 3.30 de la tarde Cultural Santa Rosa recibe al Comerciantes Unidos en Estadio Los Chancas en Andahuaylas un partido que también Santa Rosa necesita ganar para entrar a los playoffs de estos de la Liga 2 porque hasta ahorita está en el puesto 8 con 10 puntos está un punto nada más de ingresar a estos playoffs le decíamos así que necesita esta victoria imperiosamente seguramente ya tendremos ya al cenizo Jorge Amado Nunes ya en el banco dirigiendo este Santa Rosa la semana pasada ya estuvo en el estadio pero no dirigiendo justamente el equipo de Santa Rosa que perdió contra Sport y todavía lamentablemente en Ica ahora sí seguramente va a estar Jorge Amado Nunes gran jugador de la U también técnico de la U así que esperemos que este Comerciantes este Santa Rosa dé un salto de calidad por parte de Comerciantes Unidos también está a tres puntos en Santa Rosa si ganase en el estadio de los Chancas en la altura de Andahuaylas que es muy complicado pero si le ganase podría empatar en puntos ahí igual ponerse a un punto nada más de ingresar a los playoffs de esta Liga 2 así que este partido también es clave en la tarde luego para acabar la fecha pasamos a las 3.30 de la tarde Sport Loreto recibe a la Sport Victoria en el estadio Aliardo Soria de Pucalpa un estadio bastante grande incluso impresionante nos olviden que haríamos un video especial también de los estadios mejores en provincias es el Soria de Pucalpa el Dardo Soria también es otro estadio impresionante y les damos este partido en la presa enfrentándose acá a dos de los peores equipos en el campeonato el Sport Loreto está en el puesto 11 con 5 puntos el Sport Victoria está en el puesto 10 con 6 puntos así que es un partido para no quedarse en el fondo porque si los caimanes pudiesen ganar este encuentro podrían dejar al Sport Victoria el Sport Loreto respectivamente en los puestos de descenso directo de hecho el Sport Loreto quiere una victoria de local para salir de esa incómoda situación y poder regresar a su liga de origen así que este partido en la tarde en Pucalpa es también clave clave para ambos equipos para no descender un partido por la baja en la Líos así que tenemos sus partidos impresionantes ojalá le repito vaya la gente por cual está y apoyarlos porque esos equipos necesitan la taquilla para para sus jugadores porque no son equipos grandes no les pega de hecho el Sport Loreto tampoco no le pagan por la televisión de sus partidos no te vienen en los partidos de la Liga 12 en Pucalpa así que necesitan de este apoyo económico de la taquilla nuestro amigo Sporting que también estamos llevando los análisis de los partidos importantes de la Liga 2 al menos los que no tengan copyright los que no transmitan la televisora nosotros trataríamos de hacer una ley especial con los goles muerejuas pero como ustedes ya saben que la Liga 2 y Liga 1 por si acaso la Copa Vicente no también la llevamos empezando eso la otra semana y la osura de la Liga 1 no se olviden que el domingo también tenemos el último partido por la clasificación de los Panamericanos lamentablemente la Sub-23 depende de Uruguay si Uruguay al menos si no le gana a Honduras estamos eliminados pero la esperanza es el último que se pierda así que estaremos con todo ese contenido la Liga 2 la Liga 1 la Copa Bicentenario la Selección Sub-23 los Panamericanos o la clasifiquemos ya saben apoyar a los equipos todos Liga 1 Liga 2 y Copa yendo al estadio por favor porque es lo que los equipos necesitan si te gustó el video de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos mañana chau chau ¡Gracias!